Una invitada de lujo, absolutamente, la Joaquín Bonita está con nosotros. ¡Hola, Joaquín! ¡Linda! Nos hace transitar en este gol, tal vez estamos fascinados, Joaquín. Vos también, me imagino, por este proyecto hermoso. Sí, sí, la verdad que sí, que tengo mucha mezcla de sensaciones. Contenta. Sí, se te ve muy comprometida, muy emocionada, muy... Muy bueno, vos sos muy verdadera, muy honesta, muy real con lo que te pasa, ¿no? Estoy contenta. Sí, qué bueno, un gran momento, Joaquín. Me alegro mucho, mucho, te mereces todo, todo lo lindo que pasa. Gracias. En un rato estamos con la Joaquín. Es que ahora estoy pagando las consecuencias. ¡Te amo! ¡La Joaquín con nosotros! ¡Este aplauso! ¡Entró a tu audio! ¿Se llegó a escuchar? ¿Qué pasó? Contame. No, 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 un día... Las chicas hacemos mucha catarsis con el pelo, siempre. Viste que a veces que te levantás y decís, ¡ay, qué problemas que tengo en la vida! Me voy a cortar el flequillo solo a ver si se solucionan. Y bueno, me agarró medio una catarsis de esas, así que estoy adaptándome a mí, yo con pelo corto. ¿Pero te clavaste vos el tijeretazo? El primero sí, después cuando llegué a Telefeme lo tuvieron que emparejar. Pero tenés una carita hermosa, así que te lucen. Igual las chicas somos muy del pelo, ¿no? Yo me achuro. ¿Desde chiquitita? Sí, crisis existencial, tijeretazo. Pelo, pelo, pelo. Tintura sola. ¿Y has hecho cosas muy radicales que te dio miedo o que había que salir a rescatarse con algún amigo o amiga peluquera? Sí, una vez me quise teñir sola de un color fantasía y me quedaron todas manchas. Bueno, pero te bancás absolutamente todo. Sos muy talentosa, muy talentosa. Estás en Got Talent y quiero presentarte con este informe. Todo lo que hago, tengo que estar segura de que lo hago para poder defenderlo con la misma seguridad. Yo canto para que alguna persona en el mundo sepa que alguien se siente igual. Sinceramente, a fin de cuentas, yo soy lo que soy y mejor que se sepa desde el principio. La parte más difícil de ser artista es saber hacia dónde querés dirigir tu carrera. Yo le di todo a mi carrera. Le di mi adolescencia, le di mi primer ruptura de corazón. Cada una de las canciones estoy pasando por un momento distinto en mi vida. Sé que me extrañaste en algún modo Pero no avanzaba si no te dejaban pa' ver Ando saliendo un montón, sintiendo un montón, llorando un montón La gente quiere escuchar lo que la hace sentir representada en su momento tal vez. Te enseño a ser feliz solo conmigo Sin ambiciones sociales y con poquito salario Siempre a uno le da un poquito de miedo a ser uno mismo. Las Joaquí son un montón de cosas que a mí me gustaría hacer, pero no me animo. Ese lugar en el mundo que me inventé para ser quien a mí me gustaría ser si no me importara lo que me van a decir. Yo me salgo el disfraz de la Joaquí cuando me bajo el escenario. Cuando vos realmente confías en tu proyecto, no hay nada ni nadie que lo pueda poner en duda. Sinceramente me encontré con este programa en un momento medio bisagra y me alegró y me devolvió a dar muchas ganas de enamorarme como la primera vez, una vez más. En la posición en la que yo me encuentro artísticamente, estoy acostumbrada a ver cómo a los bailarines los hacen sentir una parte del arte nada más muchas veces, ¿viste? Sinceramente me conmociona mucho. Prefiero que siga otro porque estoy... Si vos vas confiada, esa batalla la ganás. Yo voy a seguir pa'lante porque tengo una hija con el cordón conectado al parlante. Toma. Gracias mamá, es el mejor cumpleaños. Tantos regalos. Te amo cachorrito, tirame beso. Me vino muy bien ser mamá porque como que toda la vida sentí que no tenía una razón para cuidarme a mí misma. Ellas me hicieron sentir igual de buena madre viviendo en la 21 y viviendo en una casa con 5 cuartos. Dijo que todo está perdido. Y feliz cuando no obtenía nada. Yo vengo a ofrecer mi corazón. En el barrio el sol pega distinto. Como abrir el pecho y sacar el alma. Siempre me gustó ir un poco en contra de la corriente, ¿viste? Una cuchillada de amor. Dijo que todo está perdido. Para vos con mucho amor. Me encantó. Linda. Me encantó. Sos muy así como un torbellino. Se te ve como que te protegés pero que sos muy tierna y muy... Eso dicen las personas allegadas a mí. Me cuesta, me cuesta como un poco mostrar eso. ¿Te ha ido mal cuando te mostraste realmente? No sé si es que me ha ido mal o no. Siento que tal vez vengo de lugares donde a veces mostrar sensibilidad es ser débil. Y como que me... Se entiende perfecto. Hay estigmas que todavía estoy desconstruyendo. O sea, me encantaría tener la mentalidad desconstruida que planeo tener algún día. Pero hay estigmas de los que me cuesta sacarme incluso a mí misma aún, ¿viste? Sí, como que tenés naturalizadas ciertas cosas, ciertos... Yectores de defensa por si las moscas. Volchal, la mente tal vez lo sabe, pero hasta entrenar el cuerpo y la conciencia de que sea así siempre es difícil un poco. Está bien, vas a lograrlo. Si es lo que realmente decías. Y me parece muy interesante esto que dijiste que Got Talent llegó en un momento muy especial, bisagra. Sí, llegó en un momento muy especial. ¿Cómo estabas vos ahí? Este último año fue una locura para mí. Crecer es una locura y... Y viste que... Es como que siento que me han pasado cosas malas que han rectificado mi manera de pensar con algunas situaciones. Otras me han hecho cambiar de parecer. Pero bueno, este año pasaron un montón de cosas en mi círculo de amigos, sobre todo. Fue bastante fuerte. Y a su vez me llegaron las mejores propuestas. Es como que fue el peor y el mejor año de mi vida. O sea, año como de pérdida y de ganancia. Fue año de pérdida, de ganancia, de terminar de crecer. Creo que yo siento que este año lo que me quedaba de niña, o sea, ya terminó de crecer. O al menos yo lo elegí o lo necesité así para poder lidiar mejor con lo que me pasaba. Y en ese momento de mi carrera, no sabía qué iba a pasar con mi carrera. Estaba volviendo a empezar otra vez. Yo siempre decía, si a mí me volviera a pasar, que pierdo todo. Pero ni loca. Y viste, uno escupe para arriba y... Y bueno, ahora estoy empezando de cero de nuevo. Claro, porque hay conflictos legales, digamos. Sí, hay conflictos legales. No sé si me estafaron, la verdad es que no... No, lo digo yo, digamos. O lo pregunto yo o no, sin afirmarlo. Sinceramente todavía no entiendo muy bien qué pasó. Yo solo sé que ya no me sentía bien donde estaba y que... Y todo eso que construiste en esa etapa, ¿no es más tuyo? ¿Sería así? No. O sea, eso es fuerte. Sí, es fuerte. Y es algo que le pasa a muchos artistas. Hay un espacio de mucha desprotección, ¿no? Que yo creo que, no sé si es... Que claramente tiene que entrar lo legal o hay un vacío legal. No, y también uno a veces es irresponsable. Sí. Este es mi plan A y mi plan Z. Yo esto es lo único que tengo para dejarle a mis hijas. Yo esto es lo único que tengo en la vida. Dediqué toda mi vida a esto y... Y era mi responsabilidad instruirme de mejor. Uno a veces... Bueno, pero se supone que... Va jugando al gallito a ciego, ¿viste? Sí, te entiendo lo que decís. Sí, pero eso también tiene... Jugando al gallito a ciego por una oportunidad, por un... Sí. Por algo que uno anhela y... Pero entonces, peor, digo, quien estafa a alguien de ese modo, ¿no? En su inocencia o en su creatividad. O tal vez eso, tal vez a la otra persona también le faltaba instruirse con respecto a cosas. Yo elijo creer que simplemente no todos pensamos igual y que está bien. Sí, que no fue a propósito ponerlo. Y que está bien y que... Y entonces ahí, digamos... Me dolió, me dolió. Y está bien que te duela, que te dé bronca y que quieras romper todo. Bueno, después hay que empezar a construir. Tampoco te podés quedar anclada ahí. Y no, 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 no. Me parece justo para mí misma construir sobre destrucción. Totalmente. Así que estoy fingiendo demencia. Sí. Como que recién empezó mi carrera ahora. Y bueno, empezando de nuevo y... Y ya dentro de poco me abriré mi canal nuevo. Bueno, le ha pasado lo mismo a Londra, artistas internacionales. Sí. Como Sif Taylor, que ahora es lo más y lo número... No, a ella le pasó exactamente lo mismo. Y hay infinidad de artistas. A los Beatles, le ha pasado todo el mundo. Digo, es una industria muy, muy, muy compleja. El arte en líneas generales y abusando de esto, también del don, ¿no? Que tienen los artistas y las artistas. Es una industria compleja y... Y siendo mujer, creo que también no porque caer en estereotipos o lugares comunes, me parece que también, ¿no? Yo creo que también lo que es complejo es que estamos en un lugar donde algunos vemos tal vez valores y otros precios, que no está mal. Y a veces las desigualdades de donde uno viene o de mundo son lenguajes diferentes y nuestros valores son distintos y eso en algún momento choca. Y es difícil construir cosas lindas sobre una energía tensa y solo me parecía justo para mí, la otra parte, cerrar un ciclo que ya no era con el que no sentía que me pertenecía. Perfecto. Y todo esto también es material también de composición, imagino. Sí, sí, sí. Con esto lo haces plata, más. Sí, sí. Todo esto. Ya estoy pensando en escribir una serie en Netflix. Claro. Estoy a una catarsima de hacerme una novela turca. ¿Y hay amor? No, de hecho este año me inventaron un montón de novios y es el año en el que no tuve ningún novio. Es el primer año que estoy soltera hace un año y medio. Sí. Yo soy muy varonera, tengo muchos amigos varones. Está bueno eso. Y eso a veces se confunde, ¿viste? Porque estamos tan acostumbrados a sexualizar el vínculo entre la mujer y el hombre. Pero no, no, no hay amor. Incluso leí que para vos, para tener un encuentro sexual, tiene que realmente pasarte algo. Me tiene que pasar algo. Me tiene que pasar algo o no. No me calienta el sexo casual, por así decirlo. Es como que yo necesito sentir algo por vos. Tienes que hay que flashear, enamorarte o no sé, algo te tiene que pasar. Me tienen ganas de dar. ¿Y hace cuánto que no te pasa eso? Que flipas con nadie y decís, uh, sí. ¿Sabés qué? Le doy mi tesorito. Hace un montón. Hace un montón. Te digo que ya se me empieza a notar, ya tengo granos todo. Bueno, yo tengo un honor. Mildis, perdón abuelita que me está viendo, pero es la verdad. ¿Y cómo andan esas nenas hermosas que tenés? Jaina y Evita. Jaina y Eva. Ahí andan enormes, muy inteligentes por suerte. La verdad que muy agradecidas porque ellas me ayudan un montón a que sea todo más fácil. Portándose bien, simplemente. Que ya para un niño... Es un montón, sí, sí. Con lo difícil que es aprender a manejarse, ya es un montón, así que agradecida la verdad. Y les gusta votarles, me imagino que te ven. Más allá del horario, a veces es un poquito tarde para los más chiquitos, pero es un programa que ve toda la familia. Un ratito porque ellas ya a las diez y media, ellas se levantan muy temprano, así que a las diez y media las acuesto. Pero un ratito ven. Lo que pasa es que ellas están acostumbradas. Para ellas yo soy Joaquín y su mamá. Es como que a veces viene y me dice, mamá me dijo mi amiga que sos famosa. Ay, mirá, le digo. Eso porque habrá visto algún video, le gustará mi canción. Ah, sí, seguro. O bueno, ellos también son muy sensibles. Sí, lo tienen absolutamente naturalizado. Ella, mi hija, es fanática número uno de Elegante. Lo ama a su tío Elegante. Y había estado todo el año, el otro día vino enojada y me dice, mamá, estoy muy enojada porque, bueno, como mi tío está de viaje, no me va a poder venir a buscar para mi cumpleaños. Y yo le conté a todos ya que venía Elegante a buscarme, me voy a quedar como una mentirosa. Y le digo, no, hija, vos explicale, vos explicale. Y uno también queriendo cuidar la fragilidad de los niños y diciendo que le explique y que no venga ningún zamputa a decirle, no, tú. Sí, sí. Es delicado. Hay que tener muchos cuidados. No, y sobre todo eso, ¿no? Con toda la exposición y cuando tenés hijos y hijas. Y cuando hay afecto de por medio. Sin duda. Ellos se merecen conservar su inocencia intacta. Linda. La Joaquín Got Talent. Tenemos compilado de las devoluciones. Lo vemos. Ella es la referente número uno del fenómeno RKT. Ella es la Joaquín. ¡Ah, la que bella fía! Como yo lo muevo, no lo muevo a tu aquiera. Hago muy dedito pa' que vean. No conoces, no llevamos todo. Perdóname, si no me incomodo. ¡Ay, ay, ay! Increíble lo que haces. Me encanta lo que haces. Me encanta tu outfit. Me encanta tu peinado. Por momentos parecías de juguete. Escuchame, estábamos con una famosa y no nos decía nada. Yo no me saqué ni una selfie. Se muere por una selfie con vos igual. Me muero. Yo soy tu fan desde que te vi allá atrás con los brillitos. Bueno, los queremos ver. Me gusta que hayan combinado todos el pelo. No, 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 no es. Me encanta. ¿Sabés qué? Yo sinceramente no los conozco a todos los chicos que están acá. Solo uno de ellos baila conmigo. Solo este mes lo he hecho a prenderse 10 coreos nuevas. Y en la posición en la que yo me encuentro artísticamente, tanto como con mis bailarinas y todo, estoy acostumbrada a ver cómo a los bailarines los hacen sentir una parte del arte nada más muchas veces. ¿Viste? Como si fuera un personaje secundario en la presentación de alguien más. Y te dejo dos besitos porque tres es mucha plata. ¿Tenés una pinta de esa bandija? Mirá. Ay, vos me conocés, Joaquín. No me quemés. Impresionante lo tuyo. Sabés que fue poético lo que acabas de hacer. Esa es la descripción. Me dolió, pero parecía que transitabas hasta la tristeza con una templanza, como si estuviera bien a veces estar triste. El otro día leí una poesía de un poeta villero que me encanta a mí, que decía, darte un beso por primera vez fue como bailar un tango de amor en medio de un tiroteo. Y me gustó, ¿viste? La escuché, me gustó y dije, ¡ah, qué piolita! Y recién la vi a ustedes bailando en medio de todas las boleadoras y dije, ¡ay! ¡Qué piolita, dijiste! ¡Qué piolita! Como si supiéramos. Como si, o sea, como que le pusieron video a esa lectura que me llevó ahí. Literalmente así. Fue como bailar un tango de amor en medio de un tiroteo. Y me pareció espectacular. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Son increíbles. Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Me encantan. Me encantan. Y aparte el compromiso, ¿no? De asumir un programa que represente, que da oportunidad a tantos artistas, estar ahí. Total. Y siendo amorosa en la devolución, pero honesta también, ¿no? Sin lastimar. No, y aparte, como te digo, yo justo estaba en ese momento, estaba muy triste yo y me era muy difícil, ¿no? Yo no soy de emocionarme con las cosas, pero es como que todo me llegaba al doble, así que seguro la primera temporada me ven llorar un montón. Bueno, el otro día tuiteaban todos, como que, ¿por qué lloran tanto? Flor también salió a hacer chistes al respecto, pero bueno, algo pasa ahí también, algo mágico. Fue una nueva oportunidad para todos. Y, por ejemplo, con Abel. Abel es una persona que tal vez yo, en mi cotidianidad, no elegiría como colega, porque tal vez no tengo mucho que ver. O eso suponía. O eso yo, siendo superflua, suponía. Con Abel es con el que mejor me llevo. Es mi compinche total. Hace más chistes que yo todo. Y digo, qué loco, porque este programa también es como que, me ha enseñado que, que incluso yo también tengo prejuicios a la inversa, ¿viste? Como que a veces me siento a la defensiva con el mundo del otro lado y digo, no. Está bueno para romper. Todos me van a juzgar, todos van a... Y... Está bueno eso. Está bueno. Está bueno ver que... Abilirse a nuevas posibilidades, ¿sí? No, esto que vos decís, como entrar. Nuevos mundos también. Estaba muy afligida también, porque había como medio que esta situación masiva de que, ¿qué hace esta piba que canta Rekaté en un programa de talentos, no? Y acá entra el debate de... Si uno tiene talento, no. Y digo... Sí, si estás apta para... O sea, es fuerte. Estoy acostumbrada a que la gente hable o no, pero estaba en un momento complejo, no podía cantar lo que sentía. Y hay una canción de Mercedes Sosas que dice que... Si no canto lo que siento, ¿viste? Ella explicaba que... De esa canción que sentía que se iba a morir por dentro si no podía cantar. Como que te vas con las palabras. Yo me venía sintiendo así, necesitaba cantar y mostrar mi música nueva y mostrar lo que pienso ahora y no pudiendo hacerlo y colapsada y reconstruyendo un proyecto de cero y sabiendo si iba a volver a recuperarlo y... Y guau, estaba en una catarsis que... Que llegó justo a este programa y digo, ay... Bueno, tal vez no se me va a dar por acá y es por acá. Tal vez en el camino a mi sueño me topé un sueño que no tenía en cuenta antes o no sé, fue como una nueva posibilidad a nuevas cosas y fue lindo. ¿Qué te gustaría que te pase profesionalmente hablando y personalmente? Uf. Profesionalmente hablando me gustaría ser una artista sentada. O sea, estoy muy agradecida con el amor de la gente. La verdad que le han dado un giro de 180 a mi vida. Yo... El otro día me apareció un recuerdo de la primera casa que teníamos con mi bebé que ni siquiera teníamos las paredes revocadas. O sea... De hecho, nos bañábamos en un balde de pintura yo llenaba las hojas ahí y ponía agua fría y... Y ahora llego a mi casa a veces y digo, guau. De hecho, el otro día le digo dale ya y acompáñame vamos a pasear un rato. Ay, mamá, es que mirá este palacio me decía y yo decía, ay, sí, total, total qué linda casa, qué linda nuestra casa y... Y eso me encanta pero no siento como que tenga un piso sólido. Siento que las cosas se me dieron bien y todo se alumbró y compiró para que se diera a mi favor pero no me siento una artista que pasen los años que pasen voy a seguir siendo yo y me gustaría eso. Sentirme asentada. No, tranquila. Claro, y que eso te dé tranquilidad. Sentir estabilidad, ¿sabes? Sí, estable. No que tenés que apagar incendios o salir de un lado a otro. No sentirme apurada todo el tiempo. A nivel personal me encantaría bueno, como es de público conocimiento cuando pasé todo este intercambio laboral o empecé a buscar mis maneras de aceptar lo que me estaba pasando o entenderlo empecé a tener ataques de pánico que nunca me había pasado. Un día estuve tres noches sin dormir. Es como que no podía porque llegaba la noche y como que tenía demasiada energía en el cuerpo. Quiero explicarte lo que yo sentía pero o no podía ir a lugares con mucha gente o estaba en lugares o siento que todo el mundo está mirando que estoy desubicada y como que estás mal o como si te diera... Te lo quisiera explicar pero es como una sensación. Sí, sí, entiendo. Como que estoy a punto de perderlo todo el tiempo y... Ah, ah, no, no. Y llego tarde y tal vez... Como una sensación de que siempre me faltan cinco para el peso y que todo está por colapsar y bueno, empecé a tomar medicación por... Sí, se puede controlar perfectamente y tratar. Yo nunca... Para mí es nuevo. Es difícil porque siento que soy una persona joven como para... Bueno, es que te pasó un montón de cosas, amor. Te han cambiado mucho la vida. Sí, 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 sí. He crecido mucho. Mucho. Es difícil. Me avergüenza un poco también porque es como que... ¿Por qué? Siento como esta exposición de ¡Ay, pobre! Se estresó y... Y sinceramente no, no me estresé. Hay un montón de trasfondo que... También sí. Me parece justo guardármelo para mí. Nunca fui a hablar de mis cosas personales y... Y... Perdí a mi mejor amigo. A mi otro amigo lo tengo que ir a ver a un lugar donde siempre me voy pensando que hace frío ahí, que cómo estará, que algo es lo que le gusta estar perfumado y me voy de ahí llorando, obvio. Él igual está bien, pero... Es como que pasaron muchas cosas en un año y... Y nada, y sigo defendiendo que... De un grupo de cinco amigos estoy yo acá y... Las oportunidades no son las mismas para todos, ¿viste? Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos. Cuando... Vení de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan, te sentís no merecedor de ellas, ¿viste? Y bueno, Lidio, lo mejor que puedo con esto, a veces estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada y... Es el proceso de adaptarme, ¿viste? Sí. Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro, ¿sabes? Sí, mi amor. Ay, sos hermosa. Y lo vas a ver. Ay, perdón, estoy llorando mucho porque... En serio es un momento. No, primero... Fue un año muy complejo y... Y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta, no sé, en quién confiar o en quién no. Y me encierro en mi casa y el otro día mi mejor amiga no le contestaba el mensaje hace cuatro días y fue a mi casa y le digo, ¡Ay, Joaquín! Se llama igual que yo y me dice, es que yo sé que vos cuando te aislas así algo te pasa. Y me hizo sentir bien porque, digo, tantas veces hay amistades que dejé de tener porque, ¡ay! Y no me contestan los mensajes y, sinceramente, me cuesta explicar por qué no estoy pudiendo. Sí. No me sale, no... Estoy tratando de conseguir las herramientas y que tal vez voy a un lugar y me quedo dormida porque la medicación es fuerte y no quiero ver a nadie o que salen videos y dicen, ¡Ay, esta juega aquí! ¡Refa la opera! Y no, sinceramente estoy con calmantes, con todo. Me cuesta modular a veces. Quiero volver a cantar. Quiero estar con mis amigos. Quiero que la cosa... En un año siento que mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo. Pero yo, a mí me gustaría que también te felicitaras. Digo, porque has hecho un montón. O sea, venís como una situación de guerra, es como un bombardeo. Es como hacer yoga en medio de un tiroteo, como dice la poesía. No, un poco lo que vos decías de los chicos bailando en medio. Entonces, obviamente que el cuerpo queda. Hay un estrés postraumático de todo eso, lo que habrás pasado de chica. Y sin victimizarte, porque es tu historia. Pero siempre cuando uno cuenta, el otro se siente con el derecho de opinar. Sufre, mira cómo está vestida. ¡Ay, le pasa esto! Se dio dos saques. ¡Ay, no sé qué! Porque estamos viviendo encima, te pasa eso. Que sos una generación de exposición permanente y las redes y todo está detonado. Y hay bondad, pero hay maldad también. Hay de todo, hay de todo. Entonces, también, sí. Estás pasando por este momento. De hecho, vos sabés que no doy notas. Y vas a... Yo pedí, le pedí a... Sí, eso es un amor. A mi equipo, que si voy a venir a charlar con vos, porque me sentía cansada de que me jugué por estar cansada. Y como que hace, digo... ¿Y sabés qué? En serio, tengo que decir todo lo que pasó este año. A mí me duele. Sí, me impartiste a tu amigo. Tu otro amigo está privado de la libertad. Es muy difícil. Siento que está... Mira, hagamos una cosa. Hacemos una pausa chiquitita y ya volvemos. Mejor tomamos un pasito de agua. Dale. Ay, me remontené. Toma. Salud. Este corte largo para recuperarnos. Y yo para agradecerte, Joaquín, la verdad que siempre es hermoso entrevistarte. Sos muy generosa. Sabés que yo en realidad no doy notas. De hecho, este año, después de los quilombos de lo del auto y todas las cosas que pasaban y cosas que vi de los medios que me hicieron como tener un poquito de miedo, de respeto también, porque entiendo que es una puerta que se abre y que no todos estamos preparados para manejar. Es un mundo muy de la tele. Yo no tengo cancha ahí. Y, bueno, yo tomé la decisión de no dar notas, salvo que sea vos o Andy. O, bueno, Julio Leiva también, que lo admiro un montón, pero es algo que ya todo mi equipo sabe. ¿De dónde te hablaron? No, bueno, de último hacemos una nota con Vero y que ellos saquen... Yo hay tres lugares donde voy donde yo sé que me han hecho sentir cuidada. Te agradezco, amor. Es un placer. De hecho, yo pedí venir. No sé si te contaron. Yo estoy hace meses que no digo nada, Me alcanza con que estés acá y que hayas sido tan honesta, tan amorosa, tan genial. Y Bart, tengo talent todos los días aquí por la pantalla de Telefe. Este aplauso para la Joaquín. We love you, baby. Te adoro. Gracias, amor. Gracias, gracias, gracias.